...de los y las manifestantes privadas arbitrariamente de la libertad en el contexto del paro nacional. Su libertad, el respecto de su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la justicia, al debido proceso, a no ser torturados ni sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y su derecho de igualdad ante la ley. Finalmente es necesario exigir que...